Aquí como pueden ver ya llegamos aquí a otro video y aquí en este video vamos a ver que le hacemos al carro So ya stay tuned porque ahora va a ser un largo día Digo que la basura pasó, todo lo que tiró ahí Que le dejaron, todos los tornillos, todos los tornillos al primo ahí se los dejaron Pinche basurera cochina Ahorita cuando los mire que pasen por aquí Los voy a parar y los voy a hacer que los limpien a la verga Van a ver ahorita que vengan Otra, no vale la verga No mire, anda valiendo el garpemo Pero yo lo voy a pasar por ahí porque no vale la verga La verga Miren como pueden ver aquí andamos ya con la pinche train mamalona mire La nueva train para la locota mamalona dice el crío mire Y ahí está, pero la mera neta nos falta donde va, donde se sienta Entonces vamos a trabajar en eso ahora, vamos a ver Bueno, no ahora mismo Ahorita esta troca está pendiente Porque le falta eso, donde la fortuna se sienta Y todo eso, le falta No más y si no ya se la habíamos puesto Pero ahí está lista la fortuna Miren Unas pequeñas detalles que tuvimos que trabajar en eso Ahorita se las estoy trabajando en eso Una de ellas fue el oil change Eso es algo leve Y después le tenemos que poner esta ¿Qué le vamos a poner primero? Carrier bearing Carrier bearing Porque se suena como que le falta A esas dos le faltaba Y el oil sensor no más El oil sensor dijo que más de rato cuando le quite todo eso Porque está por allá por atrás Pero ahí lo tenemos el sensor ya listo también Y la mera de esta también nos va a faltar un intake mamalón Porque esta chingada que nos vieron Una 102 Pero ahorita ya quita el oil Haciéndole el oil change Ahí anda abajo Ese es más malo Ese es más malo Ese es más malo Ahí anda abajo el oil Toma chingada de aceite Carro Ahí se toca ¿Parece troca? No Mira cuánto se lleva ¿Cuánto hijo? 8 verdad? 8.8 8.8 dijo el oil Traga un chingo pero Pues si los corre la mera neta Miren El nuevo G8 cut Los primeros upgrades del G8 Un poquito Miren como pueden ver aquí ya tienen el cut El pinche De este la otra troca a la del que trae vanos miren Pero luego que ya está muy viejito miren Ya le dimos son nuestros zonas pero chingones por eso Yo pienso que uno quede en el mamalón ¿Qué piensas? ¿Nos agarramos un K&N o qué? Para que no más quede mamalón Para que respire chingón Porque miren este Ya está viejito miren La mera neta como que no se miren chingón Casi está más mejor este La mera neta está más mejor este Así que ese pinche feo Mira que golpe Y ya está viejito Ya está viejito El cut Y ya está viejito Y ya está viejito No hay ni idea voy a echar algo limpio algo nuevo, algo limpio, algo leveso algo leveso dole espacio espacio calmado, una cosa calmada ¿qué haces? ¿puedes cambiar la rueda? algo leveso le falta esto ahora, para no mequear déjame, no hay que ni las 8 horas lo subo, roma lo subo lo subo que se le cae el carro mire cuánto dejó de dos botellas no se quedó lo subo como pueden ver el 8 ya quedó mire y ahorita le falta el sensor y el otro para que se le quites lo subo 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 con las patas para arriba y toda la no aquí anda abrando el pinche de este algo leveso no pero para ponerse la saca el mamalon piensa que el abra este lo subo lo subo lo subo lo subo lo subo quiera por donde quiera el culo ya va a sacar los mamalon vamos al culo piensa que sale si macalas así como estaban se va otro y este si sabe como está si verdad cuidado ¿Dónde quieres que vayan a la verga? ¡Vamos a la hija! El aire se la lleven Solo, con dos 15 El güey puede ir Eche vato fuerte El que solo anda madre Eche vato A ver si cabe Esos 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 los otros speakers Por abajo güey Pero es que no se le dieron Y las chicas van hacia una jodida Vamonos compañeros Vamos con los demás Vamos con los demás Vamonos con los demás Vamonos con los demás Vamonos con los demás Vamos con los demás Mira ¿Qué piensan? Si uno va a caber No Ya valíamos Está muy ancha Está muy ancha Está muy ancha Está muy ancha Por eso está muy ancha Por eso está muy ancha Por eso No Espérate Ve ponsela Los demás Estamos quitando todo Para que quepan Ya les bajamos De arriba Para andar bien Para que quepan Para que quepan Para que salga un sonido Por eso Vamos con los demás Mira Mira estos son Los demás Les gustan El carro Que se atraviese Balpazar Porque Y también la otra Llevo la de este lado ¿Cómo estás Jay? No creo ¿Cómo estás Jay? Está muy ancha ¡Claro! 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 ¡Este vato! ¡Claro! 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 ¿Hay entrar en la esquina? ¡No! ¡No güey! ¡Son las doces! ¡Tengo unas 10 güey! Dicen que las 15 no quepen ¿Qué piensan Raza? No quieren meterse Pues no le quieren meter nada Quieren meter unas 15 ¡Nomás! Y no quieren caber ¿Qué piensan? No quieren meter nada ¿Qué piensan? ¡Y agárralos estos güey! ¡Claro! ¡Que de acá hay algo! ¡Agarra las computadoras güey! ¡Qué güey! ¡Claro! 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 ¿Qué no lo haces? ¡Nomás! 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 ¡Más! ¡Nomás! 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 ¡Eso! ¡Ayudele! ¡Nomás! ¡Nomás! no las conecta a ver que bájate es una valenda el prego es que están a revés si entró más o menos un poco un poco pero no empujas esto es una mierda a ver a ver si no se quedan a ver si no se mueven para los lados y se la van a pelar robándoselo a la mierda cuando la vas a sacar la mierda la van a conectar así cuando la van a pegar un drone arriba y con las computadoras no, pegó para acá ya sé en pedo más para acá bro just sitting that bitch down en la corner right here andale denle 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 como que no las quiere como que no las quiere quítale el mazo no le quieren caer y para jalarla no pues se me hace que hace y no se dan a la mierda no me voy a jalarla para acá y se sale no me voy a jalarla oh estamos valiendo pero vean aquí hay una cama y este no no me voy a jalarla compadre tiene que entrar compadre mira aquí en The Gas We Performance los sonidos anda la madres aquí anda la madres aquí anda la madres aquí el PRI ya valió no va a entrar ni mira es que no más falta enséñale el blog como tanto así que entre la bocina más poquillo para que cierra el chon mire un pellizquillo que le falta para que entre unas 6 pulgadas le quitamos este y lo vamos a limpiar y todo y el conectador dice el que hay que conectar y todo yo no digo porque yo ya sé que sabe yo era morro antes también y que sabe antes hiciera esa mamada algo así y luego pues valió y luego ya no me meto en esa dice Mike que él piensa que no quepa usted piensa que sí o no 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 tampoco no agarra no deja que te pique no no puede bien desfuerza como pueden ver las 15 no quepieron verdad no 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 este compadre se va a caer la espalda no quepieron no para atrás y ya le quitamos todo ya lo pusimos para atrás otra vez un chuchón grande pero no cabe nada no yo mi Glock mi Glock Glock 19 entonces siguen muy pronto $25 en el ticket en el Instagram ahorita lo pongo por abajo pero aquí está la chuchón grande pero no cabe ni vergas no quisieron no quisieron las bocinas ya estaba todo listo hasta con él que tal caer no no un Memphis o que pero dice cuáles le va a poner entonces ya que no cubrieron las 15 unas 12 a lo mejor unos Memphis 12 de shallow shallow subs algo leves son que no que no que no que no que no como pueden ver como pueden ver aquí como pueden ver no le cabieron las pinches bocinas hey donde aquí enfrente unas bungee ties de voladas y el rey ahí quedó aquí no quedó la impala nomás y el que dice que ahí si le caben a él acá acá arriba a lo luego dice el que hasta que hubiera cabido yo si yo lo hubiera puesto se le ve hey yo en el piso ve miren ya que ya le sacó el pinche amp y todo ya que lo tiene en parte yo me voy a pegar amp y speaker aquí lo luego lo luego aquí usted que tiene que decir que no que no cubrieron las bocinas que no que hay que hacerle remocharle unos lados ya dice que le corten unos unos lados para que quepa como esta esquinita esta 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 y ya para que se metan las quince y el que acá me dice el mecánico que unas doce que están on the way ahorita dijo el que y todo unas doce unas doce ya que las quince no ocupieron o que ya no me ocupieron las quince miren miren en esta como se van a meter si piensan que puede o no ay miren 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 no solo se meten aquí miren este no trae fuerza es lo que no trae miren no miren ya las chingó ya las trae no miren las trae las trae el primo miren no miren como pueden ver aquí el cut se metieron y de aquí miren sin batallar hay que a las 15 no miren no miren no miren no miren no miren y aquí está el lamp y el epic y el epic es lo que le quitamos no miren no miren no miren las speakers no pudimos son las doce que dice andan en ruta ahorita aquí dice el comandante y llegan a las 5 a las 5 llegan dice ok van a ir a la tienda esas o esas que piensan ese es rims o stocks no esa quita la ah ah ya se va al quito ya se va al quito es la línea es la línea se dice que va a pop a wheelie que creo no 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 y aquí también este comiendo porque las speakers no se las pude quitar a la pinche carro este va a ir en el trunk como está desde ahí hasta aquí parece un sofá verdad que sí hay como un pinche sofá verdad la este también pero este está ancho este también nomás que de adentro está grande pero de afuera para meter todo está chiquillo aquí el Q dice que vamos a ir al a dónde vamos a ir a JP aquí en el lama en Oreo ahí para el Oreo para agarrar unos cables y a ver qué por lo menos desde que llegan las bocinas aquí aquí algo leve qué puto dame si lo tenían aquí el Q y aquí agarró todo el que el adapter y el wire todo los alambretos todos ya está listo aquí vinimos al A1 flea market porque porque el otro comenzaba el otro güey estaba cerrado ese güey no quiere jalar el Q no quiere trabajar ahorita el Q y no tiene abierto por eso tuvimos que vine acá a la ferro acá con la raza al A1 a comprar unos pinches lo que ocupaba verdad 10 segundos y las speakers en cuánto llegan güey andan en ruta de unos 30 minutos unos 30 minutos han de llegar a ver qué hacemos no pues como pueden ver valió pura pura y como pueden ver llegó el Q a dejar los otros 3 rines y andan en la chat listo algo leve el Q al que le compre el carro me trajo los otros rines porque no me voy a traer uno el otro vez ahora voy a traer los demás que si chas o no o no vamos a ver los rines si si ya nos trajo las llantas miren pinches llantas todavía traen estas dos también a estas le falta una llanta una y una nos falta las llantas y esas si traen listas para quemar aquí les trajo el Q shopping y todo dice el B aquí estamos esperando las bocinas ya tiene todo listo ya está listo las bocinas le faltan al B puede empezar miren ya anda el mecánico ya conectando todo y todo dice verdad aquí empezó a conectar todo nomás que nos faltan las bocinas nomás y aquí como pueden ver llegó el Q ayer iren y nos trajo las bocinas aquí el Q iren el Q de los demonios trucking dice el Q está en esa en esa trucking miren un Q es tóxico 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 como se la hace la mamá la Q miren 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 tan limpio toda nueva que más quiere hasta la venta la trae el Q pero aquí como pueden ver estamos esperando las bocinas para el carro y ya no las trajo miren las trajo hasta dos miren unas chiquillas y estas y ya que las 15 no ocupieron a la par le ponemos dos dos está más chiquillo el cajón iren así que estén así que estén estén así una de grandes perrones así una de grandes o así una de perrones dice el Q también miren miren como pueden ver aquí estoy parcando aquel car aquí en la shade si no vamos a traer eso ahorita para ponerles dos speakers miren nadie puede aguantar ese carro miren miren a poco miren miren aquí ya lo está tiene casi todo conectado casi casi lo tengo conectado pero miren ahí anda por ahí el ma miren y ahorita las bocinas nos las trajimos ya miren aquí están miren las que las vamos a poner miren mamalón o que piensan miren algo más o menos levesón miren las bocinas ya están aquí miren aquí están miren y se miran más o menos como que si van a caber miren si tienen un buen ángulo estas miren y se las vamos a poner al carro se me hace que hora vamos a ver que dice el maire miren y ahí como pueden ver el carro ya está listo se mira mamalón y todo si o no miren y acá está el maire si van a poner las bocinas ahora cuando se van a poner las bocinas ahora en una vez en una vez en una vez en una vez aquí está la shop truck fuimos por las bocinas ese rato en las mañanas miren ahí está y ahí está el carro pero como pueden ver ahí está el mamalón esperando sus pinches bocinas no más para que el sonido se oiga chingón con la mera neta miren aquí ya anda el mecánico a madre para que se oiga retumbar a la verga miren como pueden ver aquel primo nos dijo que bring the box a que vale la caja dijo que ya está listo que ya conecto todo y todo ahora sí a ponerse a ver como se oye y todo que ya está listo y todo y todo y todo miren llego el bbt a madres también a que ir llego el cúr llego el cúr que me enseña güey de aquí llego el cúr a la mujer de aquí no vio el cúr este es el cúr que no vio el cúr si no vio el cúr lo que le faltaba nomás a su malón y nomás ya está en verga la pinche de este aquí ya andamos con sonido y todo, ya nada más falta que el club lo meta y todo ya va a estar, ahorita en unos segundos lo mete el club como pueden ver las bocinas ya están adentro ya están adentro dice que le va a poner una canción mamalona como pueden ver estas dos si quedaron estas si quedaron y la mera neta quedaron bien apenas y ven a ver a ver que dice el club ahora sí para andar en el carro a madre un poco más un poco más un poco más que es desde acá atrás so they turned out real quick so he wired the secret light ahora sí la pone bien para que se mire chingón aquí he already wired salió de ahí pero se desapareció salió de ahí pero se desapareció ya prendió para atrás la bass era lo que le faltaba nomás un little wire para que prendera mal nomás para traer bass nomás para traer olevesón para que se mire la rola como anda que ya ni se mira donde lo puso miren pero el sonido nomás se oye ya nomás le faltan las LIDs y que más a ver que más las LIDs algo leve nomás ya mero miren ya stay down though it's only on the way up ay nomás ay nomás se oye el mamalón ya con bass y todo a la verga miren ya las bocinas le pusimos la que traeba la caja a la mera pero a lo mejor ya más adelante agarramos unas más perronas ¿cuál piensa que le ponemos? una Memphis o si quiere está flacoso una Sundown audio algo dice nomás nomás le tenemos que cambiar las speakers porque ya el sonido ya está la caja ya la tenemos nomás las speakers nos faltan unas chingonas unas que duren ¿verdad? estas se queman en unas dos semanas dos semanas dice que las vamos a quemar y ya por ponerle las mamalonas las que sí costean y todo miren como pueden ver aquí vamos para la casa y aquí el se metió para la de esta aquí como pueden ver nos quedamos atorados y nos vienen apuchando este trailer ese de enfrente nos viene apuchando nosotros tres traerle mamalón ese güey se corre para que vean miren 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 ya que sí estamos atorados miren aquí como pueden ver ya llegamos miren 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 aquí andamos al 100% la mera neta ya el sonido y todo está al 100% la mera neta por eso por eso aquí andamos y la mera neta ya estoy at noon porque la verdad traigo un chingo de videos ayer, so ya stay tuned like, comment, and subscribe